En la puerta de mi casa Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y en los ojos arre En el cielo hay una estrella Y a los reyes vamos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los marajos Sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo Para ver al cielo Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los ojos arre Aquí el portal de Belén Se dirige el pastorcillo Cantando de esta manera Por alegría el camino Arre borriquito, arre burro, arre Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres Es la mitad de la mitad de la noche Arre borriquito, arre burro, arre Vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los ojos arre Arre borriquito, arre burro, arre Arre borriquito, arre burro, arre Gata tumba, 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 tumba Gata tumba, tumba, tumba Con banderos y zorrancas Gata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata tumba, tumba, tumba Tamporil y cascabel La Virgen va caminando Caminito de Belén Como el camino es tan largo Pide el niño de beber Gata tumba, tumba, tumba Con banderos y zorrancas Gata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata tumba, tumba, tumba Tamporil y cascabel Sopas le hicieron al niño No se las quiso comer Y como estaban tan dulces Se las comió San José Gata tumba, tumba, tumba Con banderos y zorrancas Gata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata tumba, tumba, tumba Toca el pito y el ramel Gata tumba, tumba, tumba Tamporil y cascabel Dime niño, ¿de quién eres? Eres todo vestido de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Gata tumba, 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 tumba Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Solo eres el cesebre Y sufriré todo el amor Resuelta con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Resuelta con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Resuelta con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Resuelta con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Dime niño ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco Patúma al pandero Al pandero y al rabel Toca, 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 la zapompa Dale, dale al albiret Patúma al pandero Al pandero y al rabel Toca, 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 la zapompa Dale, dale al albiret La virgen La virgen La virgen se fue a lavar Los pañuelos a una fuente El chica, el chica, la zapompa al albiret Y le pica, la zapompa al albiret Y le pica, la zapompa al albiret Y le pica, la zapompa al albiret Cuida, el niño No despierte Y ha comenzado a llorar Y ha comenzado a llorar Ah, válgame Dios y su madre ¡Ale! Cuando se quiera callar Tumba, tumba al albitero Al pandero y al rabel Toca, toca, la zapompa Dale, dale al albiret Tumba, tumba al albitero Al pandero y al rabel Toca, toca, la zapompa Dale, dale al albiret La Virgen es panadera Era Y San José carpintero Era Y el niño recoge astillas Quillas Para coger el puchero Tumba, tumba al albitero Al pandero y al rabel Toca, toca, la zapompa Dale, dale al albiret Tumba, tumba al albitero Al pandero y al rabel Toca, toca, la zapompa Dale, dale al albitero Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena En la paz del Santo Agar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena En la paz del Santo Agar Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus motos de alegría Va anunciando él Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus motos de alegría Con sus motos de alegría Ha llegado Navidad La familia alegre está La familia alegre está La familia alegre está Celebrando Nochebuena En la paz del Santo Agar 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 Cascabel, Cascabel Con sus motos de alegría El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores ellos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rapoponpon, Rapoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapoponpon, Rapoponpon, Rapoponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor en que te puedo ofrecer Churrón cuacento es un canto de amor Rapoponpon, Rapoponpon Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió